Esta tarde la directiva del Club Baloncesto Villarrobledo ha dado a conocer la campaña de abonados de la próxima temporada a la que han querido llamar Renacer CBV. Y es que tras los contratiempos por los que tuvo que pasar el equipo la temporada pasada, este año se enfrentan con ilusión un equipo totalmente renovado tras conocerse que finalmente continuarán en Liga EVA. El presidente del club, José Luis Melero, ha querido recordar lo necesario que es la ayuda de los aficionados del CBV en la lucha por conseguir que el equipo sea un referente en deporte, tanto en la localidad como fuera de ella. Además, en un momento en el que el equipo necesita más apoyo tras lo ocurrido en la temporada anterior, tras la racha de mala suerte por la que pasó el equipo, que perdió en varias ocasiones en los últimos minutos a pesar del esfuerzo y el trabajo realizado por parte de los jugadores. El renacer del Club Baloncesto Villarrobledo, que sí que hemos llamado a esta campaña, Renacer Club Baloncesto Villarrobledo, Renacer porque después de la temporada pasada tan hacía que tuvimos a nivel de resultados que después de una serie de circunstancias a través de la federación que han aumentado el grupo, volvemos a renacer, volvemos a surgir el CBV y creemos que lo vamos a hacer con más fuerza, si puede ser, y seguro que con mucho ánimo para poder sacar una buena temporada y que, en la medida de nuestras posibilidades, no pasemos los apuros que pasamos la temporada pasada. Cierto es que se trabajó bastante bien, pero por circunstancias, sobre todo de mala suerte, no mala suerte que nos ha acompañado durante toda la temporada, con partidos perdidos en el último segundo por un triple fatídico, pues perdimos la categoría, pero, como digo, renacemos nuevamente y aquí estamos para empezar una nueva campaña. Los abonos generales serán de 60 euros, 10 más que la temporada anterior, debido a que esta será una competición más larga, 15 partidos jugados en casa contra equipos de gran calidad como el Fuenlabrada o el Tenerife. Este año, bueno, la competición es más larga, son 15 partidos en casa, es un mes más de competición, al ser 16 equipos los que componen el grupo, entonces, bueno, pues hemos decidido dar un pequeño subida al abono y pasar de 50, que estaba el año pasado, a 60 euros este año por los 15 partidos. Creemos que no es una subida muy importante, teniendo en cuenta que hay más partidos, pero sí que para nosotros, si somos capaces de renovar todos los carnets que hicimos la temporada pasada, que fueron más casi 300 socios, pues para nosotros sería muy importante. Entonces, de verdad, os animo que por 60 euros podréis disfrutar todos los sábados de un buen baloncesto, baloncesto de calidad y baloncesto de equipos de cantera como Real Madrid, como Estudiantes, Gran Canaria, Juan Labrada, o sea, este año, y Tenerife, todos, cinco equipos de canteras de ACB. Para Manuel Jiménez arranca una nueva temporada en la que intentarán no volver a repetir los errores del anterior, con el club saneado económicamente y partiendo desde cero, ya que muchos de los componentes de la pasada temporada ya han encontrado nuevo club fuera de este. Muchos de los componentes de la plantilla de la temporada pasada han encontrado sitio ya en distintos equipos, que eso también dignifica al club porque Logan Carson, por ejemplo, se va a Italia con un buen contrato, Mike Torres tiene ofertas de equipo de Les Plata, Gary Sim puede que se vaya a la segunda liga argentina. Entonces, pues bueno, dentro de las posibilidades que tiene el club como escaparate para el resto de los jugadores, pues a pesar de todos los resultados y demás, Villarrobledo es una plaza que es seria, que para los agentes, jugadores y demás puede permitir el crecimiento a los jugadores para ahí a categorías superiores. Además, desde el club se anuncia que en cuanto a renovaciones, de momento han sido Jorge Añover y Mario Melero los primeros confirmados, aunque aseguran estar trabajando en nuevas incorporaciones que a los aficionados llamarán la atención. En cuanto a la pretemporada, se está preparando ya, aunque este año al contrario que en el anterior, será más corta. Contará con cuatro partidos contra La Roda, Albacete y Alcázar, con los que prepararán la primera cita del calendario de liga que será el 25 de septiembre. Los jugadores ya tienen un trabajo específico, que los supuestos jugadores que pueden ser del primer equipo llevan haciendo un trabajo de hipertrofia, de mejora muscular, para que cuando llegue la pretemporada, que va a ser más corta que, por ejemplo, la del año pasado, que planteamos seis semanas, y al final, por tema de lesiones y demás, solo fuimos capaces de trabajar tres, este año vamos a hacer cuatro, tenemos compromisos ya con La Roda, partidos de ida y vuelta, vamos a intentar jugar con Albacete, si no hay problemas de fechas con el tema de la feria, y vamos a intentar que el último partido, el que sirva de presentación antes de empezar la competición, sea con Alcázar aquí en casa. Entonces, pues bueno, será una pretemporada de cuatro semanas, tenemos que ajustarnos a las mensualidades que el club puede pagar, y a partir de ahí, pues, intenta llegar a las mejores condiciones al 25 de septiembre, que es el comienzo de liga con Canoé. Por último, desde el club han querido agradecer a todos los patrocinadores, empresas y pequeños comercios de Villarrobledo, que han hecho posible que de nuevo el CBV comience una temporada de ilusión, además también para poder continuar con las escuelas del club, que cada vez se encuentran más formadas y con muchas posibilidades de crear cantera en un futuro. Lo que se estaba intentando era fidelizar a todos aquellos patrocinadores y colaboradores que hemos tenido en la temporada pasada y otras temporadas, para que sea, como dices, ser una constante y que esté en una vinculación con el club. De hecho, se ha creado un club de empresas, que es el que está pretendiendo que esa fidelización se vaya poniendo entre sí. De todas formas, aparte de esto, nuestro principal baluarte, nuestra masa social, en cuanto a nuestros seguidores, a nuestros fans del club, que de hecho son de los más reconocidos en esta liga EVA y que estaban sintiendo mucho el que no pudieran seguir teniendo ese espectáculo que es el Pintores todos los sábados. Entonces, se ha dado la mala suerte que tuvimos a final de temporada, ha coincidido con la buena suerte en que se hayan ascendido tanto Alcázar como Albacete y esas dos plazas que han sacado además. Todo eso ha hecho posible que este año el club baloncesto Villarroledo, nuestro CBV, siga pendiendo en EVA. Y de hecho es el renacer el que nosotros queremos tener. Y en la palabra renacer ya influye volver también a lo que eran esos principios que teníamos y poder hacer más grande todavía, aún si cabe, a este club baloncesto Villarroledo que tanta alegría nos ha dado y a ver si pudiéramos tener este año una sorpresa y quedar por encima de la tabla.